Gira el pomo, abre la puerta y entra en la estancia. El tamaño y la forma de esa habitación debes imaginarla tú. Mírala y empieza a visualizarla como te gustaría que fuera. Comienza por el techo. Imagina que está pintado del color que tú quieras. Si quieres que haya luces o ventanas, las colocas. A continuación mira las paredes. Abre ventanas donde te gustaría que estuvieran. O si quieres alguna puerta que dé a un patio. A un jardín. A un bosque. La colocas en su sitio. Después pinta las paredes a tu gusto. Coloca luces o velas tal vez. Quizá quieras poner cortinas en las ventanas. O presianas. Acércate a las ventanas. O a la puerta. O a la puerta. . . . . . .